El terreno del ferrocarril La ciudad de Buenos Aires también son muchos los servicios que tiene que prestar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Pero va más allá de esto. ¿Por qué? Porque ellos, como nosotros, como todos los argentinos, digo sufrimos promesas, y ahora sufrimos porque son promesas que después no se cumplen. A todos nosotros nos han mentido tantos políticos. Hablaba recién ella de lo que pasó con los militares, lo que pasó con Alfonsín, con Menemí, con todos los gobiernos que vinieron después. Yo supongo, y creo no estar equivocado, que cada uno de ellos a ustedes les prometió algo y que por eso ustedes siempre se ilusionaron con que pudiera ser mejor. En estas promesas, hay promesas que se hacen directamente y promesas que se hacen con mensajes indirectos. Un mensaje indirecto fue lo que se iba a pagar por cada metro cuadrado, de los que estaban en la Villa 31 el día que los pudieran llevar a vivir a otro lado. Que en base a cada metro cuadrado era tanto dinero. Entonces, ¿qué hicieron? Al día siguiente empezaron a aparecer pisos y pisos. Digamos, en los últimos tres años, hay casas que eran de una planta, hoy tienen cuatro. Y por ejemplo, hace menos de un año, o el año pasado, una jueza decidió que no entrara más un ladrillo a la Villa 31. Ustedes corríganme si me equivoco. ¿Es cierto que entran de noche camiones y que a cada camión le cobran 400 pesos para que entre ladrillo? Bueno, eso es algo que debería haber frenado el juez Gallardo. Le vuelvo a repetir que están pagando ellos un sueldo a un interventor que supuestamente debía haberlo resuelto. ¿Quién es el interventor? Es un arquitecto de la UBA, Fernando Castro. Fernando Castro. Entonces, Fernando Castro no solamente trabaja él solo, trabaja con un equipo que a su vez también cobra 5.000 pesos por mes cada uno de ellos. O queremos creer que nosotros los de la Villa 31 no podemos resolver la problemática de nuestros hijos. O sea, que a alguien le conviene que esté la Villa. Dile y necesaria. Pero sí hemos logrado que un juez Gallardo intervenga en la Villa 31 y consiga trabajo para este equipo de gente. Hoy queremos creer que la política, o nosotros la Villa 31, somos un botín político para muchos. Que le interesa que esta sociedad excluya a los remanentes que somos nosotros y no tenemos dónde ponerlo. Lo ponemos en una especie de gueto, lo juntamos todos ahí. Y todos los que llegan de diferentes países, mientras hacemos diplomacia con Perú, con Bolivia, con no sé qué historia, todos los que a ustedes no les sirvan, tirelón porque en la Villa 31 tenemos esto. Y son un efecto de infracción normal. De Lías, cuando estaba en el programa Arraigo, tenía la posibilidad de haber empezado a hacer un proyecto. O mínimamente empezar, o caminar, o resolver el tema de la Villa 31. ¿Sabe qué hizo? Nos mandó más gente. De Lías nos mandó más gente y la toma. De hecho, es ahora todos los ferrocarriles de ahí que tenemos todos esos edificios que decís vos, que están levantados ahí, que meramente no son gente que no tiene plata. Porque vos no podés entender que alguien salga con unos edificios de 4 o 5 pisos, cuando me está diciendo que no tiene laburo, y vos vas a hablar con un arquitecto, vas con un albañil, y le preguntas cuánto sale una habitación de 4x4, y en 5 minutos te saca un proyecto y te dice, y mira, entre 20.000, 30.000, 40.000, lo que sale un departamento de un ambiente en cualquier lugar del mundo, y no estamos hablando del terreno, estamos hablando de lo que te cuesta edificar y de la mano de obra. Y de lo mal que se hace, porque Norma además acá... Pero ¿quién investiga esto? Yo debería decir a la jueza Gallardo. ¿Me entendés? Me dejás terminar la idea. Cuando el juez Gallardo interviene, lo primero que tenía que haber dicho, intervenir, ¿no ingresa más materiales? Se regulariza la Villa 31, porque yo soy delegada, aparte de ser presidenta de una asociación civil. Yo me organicé para realmente representar lo que nos toca luchar, como él, como otros que somos instituciones civiles, porque no somos vecinos comunes. Estamos justamente por esta lucha. En esto, nosotros cuando le pedimos a ellos que regularicen, ¿qué hicieron? Lo único que hicieron fue negocio, lo siguen haciendo. Tenía que habernos permitido entrar los materiales, y sin embargo, ¿quién los permitía? Y siguen entrando los materiales. Y siguen entrando, pero nosotros no podemos hacer nada por eso. A ver, tenemos la policía, tenemos la policía. Y si es la policía, la de los 400 pesos por camión. No, pero tenemos el juez Gallardo, tenemos un interventor. ¿Qué cosa más tenemos que tener nosotros? ¿La voluntad del gobierno nacional y del gobierno municipal para que resuelva? Norma, yo les quiero hacer una pregunta a los dos. Y ambos se daban a la mano. Está claro, Norma. Ahora, Norma y a Juan, yo les quiero hacer una pregunta a los dos. Porque yo no me refiero, digamos, cuando hablé de la explosión, que es decir, aprovechar, estar en mejor posición para extorsionar. Porque, en definitiva, el que se muda, y sabiendo que le van a pagar más, y hace crecer una casa en condiciones en las que se derrumba en cualquier momento, y por ello, los que vienen ahí adentro, se mueren todos. Teniendo en peligro a mucha gente. Bueno, por eso. A ellos mismos, quizás. Entonces, digo, pero es estar en mejor posición para la extorsión. Es decir, me das más plata por cada metro cuadrado que yo construí solamente con ese fin. No para vivir, sino para que vos me den más plata el día de mañana. Ustedes que están ahí hace más de 25 años, ¿qué piensan de esa gente que llegó en los últimos 3, 4 años desde que se instaló esta situación? Nosotros fuimos uno de los primeros que salimos a denunciar. Primero no vamos a marginar a ningún hermano que venga de otro lado. Porque el que viene y llega ahí, llegará con mucha necesidad. Pero también sabemos que en este tiempo llegaron muchos vivos de algún lado, donde saben, justamente, como ustedes dicen acá, esto es lo que nos duele a nosotros, generalizado. Bueno, yo tengo un más o menos tipo Sheraton. Tenemos que recordarle a ese indigente con mucha plata, que no es indigente, o a Flecha Bus, que se instaló, nos roba la luz, nos toma la luz, nos tomó el terreno que nos dio para la construcción de la vivienda. Nadie lo investigó. ¿Qué pasa con la FIP que no va y le dice a estos que pagan los impuestos que tienen que pagar? ¿Qué le dice a Plumar que pagan los impuestos que tienen que pagar? No lo pagan, no lo pagan, no lo pagaron jamás. Y nos van a decir a nosotros, estos son indigentes, ¿quién es Flecha Bus? ¿Usted sabe quién es el dueño de Flecha Bus? ¿Quién es? No tiene por qué estar ahí, sin embargo, vive del agua, de nosotros, no la paga. Nos sacó la luz, no la paga. Nos tomó los terrenos que estaban para la vivienda nuestra. Norma. 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 Norma.